Vamos a hacer por acá lo siguiente, ¿no? A toda esta expresión lo voy a multiplicar por x, ¿ya? Entonces, acá a lo mejor le pongo punto ya, por x. ¿Cuánto me queda en el primero? x al cuadrado más 4, y este es igual a qué cosa? A 2x, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Mira, b, vamos a elevar al cubo, y vamos a elevar al cubo, ¿verdad? Y bueno, en este caso desarrolla, pues, ¿no? Sería el primero al cubo, x a la sexta. Más el segundo al cubo, 64. Más el triple del primero por el segundo, ¿por quién? Por la suma de los dos, x al cuadrado más 4. ¿Ese es igual a cuánto? A 8x al cubo, ¿verdad? Listo. Ya, pues, inicialmente estábamos diciendo que x al cuadrado más 4 es igual a 2x. 2x, ¿no? Comenzamos, x a la sexta, más 64. Por acá tendríamos 3 por 4 son 12. Con este de acá sería 24x al cubo, pero el 8x tiene que pasar a restar. O sea, me quedaría más 16x al cubo. Es igual a 0, ¿sí o no? Ya, pues, acá lo acomodamos, ¿no? Lo acomodamos, lo estamos acomodando, y rápidamente te das cuenta que este de acá, ¿qué cosa? Es un trinomio cuadrado perfecto. Y ese trinomio cuadrado perfecto, ¿de dónde viene? Viene de x al cubo más 8 elevado al cuadrado, ¿no? El 2 le saca la raíz cuadrada, y x al cubo, ¿cuánto me vale? Me vale menos 8. Listo. O sea, que la respuesta del problema número 37 viene a ser dadito, ¿ya? La respuesta del problema 37 viene a ser dadito, ¿no?